Los aplausos aquí no son para el hombre ni para las canciones o para la letra bonita Estamos adorando a un Dios poderoso No dejes que mi oración se la lleve el viento No quiero que mi canción sea un amado, mi rey No quiero que pase un día sin presentarme Con un sacrificio vivo para adorar Mira que el camino es duro, a veces se hace largo Y el frío de la noche ha caído ya Pero si tú vas conmigo seré fuerte Y si tú me abandonaras que sería de mí Espíritu Santo en estos momentos ven sobre mí Y llena mi vida que está sedienta, sedienta de ti En estos momentos de nuevo mi Cristo te quiero sentir Y que hoy tu iglesia tenga la experiencia de sentirte a ti Aleluya, aleluya, bendito su nombre, bendito su nombre Oh mi alma te adora, oh rey, mi alma te adora Oh santo, santo No quiero que te vayas De mi lado, santo No quiero imaginarme que es vivir sin ti Bajo de tu abrigo siempre he estado protegido Y si tú me abandonaras que sería de mí Voy a dedicarte, oh Dios, el resto de mi vida Que de día y de noche sea pensando en ti Yo quiero ofrecerte sacrificio de alabanza Y de rodillas siempre quiero vivir Espíritu Santo en estos momentos ven sobre mí Y llena mi vida que está sedienta, sedienta de ti En estos momentos te ruego mi Cristo Yo te quiero sentir Y que hoy tu iglesia tenga la experiencia de sentirte a ti Santo Espíritu Santo en estos momentos ven sobre mí Y llena mi vida que está sedienta, sedienta de ti En estos momentos te ruego mi Cristo Yo te quiero sentir Y que hoy tu iglesia tenga la experiencia de sentirte a ti Solo a ti Señor ¿No será que le digno de tus aplausos?